Cinco en la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las cinco en la mañana Porque de seguro ando de lumba con mi hermana Tú quieres llamarme y solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin retoches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero y solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Yo no soy de hate y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras y yo me meneo Te pones celoso si me ves con otro Y hago lo que quiero y solo me la gozo No necesito que me paguen mil los tragos Eres sin peso, estás haciendo demasiado Tienes dinero, pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, no sabes bien Ya te lo dije antes de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Yo no soy de ellos, ni tú ya tampoco Sé que me será si yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Para mí los tragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro A mí no me llames a las 5 de la mañana Te pones celoso si me ves con otro Te pones celoso si me ves con otro